En la May, tierra del Ulpo y del Cuy al Palo, del 29 de agosto al 1 de septiembre, los inspira la solemne festividad en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas y primera santa iberoamericana, considerada como patrimonio cultural y material de la humanidad y sus 22 danzas en escena. Religión, cultura y tradición se dan la mano en una fiesta de formas, colores y sonidos, durante cuatro días un pueblo se detiene cubriéndose de colores y melodías mágicas para celebrar la fiesta en honor a Santa Rosa de Lima. En la May, uno no ve la fiesta, se hace parte de ella, descubre todo lo que puedes vivir aquí. Jueves 29, gran entrada de fiesta, estampas de danzas, misa de víspera, quema de juegos artificiales y noche de luces y sonido. Viernes 30 días central, misa de fiesta, procesión y presentación de las 22 danzas en escena. Sábado 31, Romería, Tradicional San Roque. Domingo 1 de septiembre, presentación y demostración de las 22 danzas en escena, desde las 2 de la tarde. 9 y 30 de la noche, bendición de Santa Rosa de Lima y Cachar Party. Vive la diversidad, vive la fiesta. La May, te espera. Invita, Municipalidad Distrital de La May, gestión 2019-2022. Ingeniero, Víctor Quispe Quispe, alcalde, Centro Folclórico Cultural de La May. Parroquia, Santiago Apóstol de La May. La May, unidos por la grandeza.